¿En qué momento te encuentras de tu vida, podemos decir, Risto, del cero al diez? ¿Del cero al diez? Un diez. Siempre un diez. ¿Estables? Tranquilo. ¿En algún momento he estado inestables? Espera, cuéntame, cuéntame. ¿En qué momento he estado inestables? Hay corrientes de la vida, que a veces hay más turbulencias que otras turbulencias. Ahora podemos decir que tienes... Vamos a ver, si yo tuviera turbulencias, ¿te las contaría a ti? Pues ya está. Entonces, ¿todo bien? Bueno, estás feliz, ¿no? Claro que sí. Si fueras mi mejor amigo, te contaría todas mis cosas, pero no lo eres. Que entiende que preguntemos, que es un poco curioso. Y entiende que no quiera contestar, claro. No sabes que estás bien, te hemos tranquilo, trabajando. Mucho. Y una buena época vital. Exacto, eso es todo. Y a ver Napoleón. Te hemos también muy enamorado con Natalia, ha abierto un proyecto nuevo, ¿no? Que te hemos visto participando en él. Me vas a mandar a abrir el párrafo, ¿no? No, no, lo voy a hacer con mucha educación, porque no eres mi mejor amigo y no te lo tomes a mal. No te voy a contar nada de mi vida privada, porque eso se lo cuento a la gente con la que comparto mi vida.